En el marco del 31º Festival La Mujer y el Cine, estamos con Cristina Andreu Cuevas, que es directora, guionista y presidenta de CIMA, que es Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de España. Gracias, Cristina, por estar acá. Gracias por recibirme. Por favor. CIMA y el Festival de La Mujer y el Cine están por firmar un convenio. ¿En qué consiste este convenio? Bueno, es un convenio bastante general, es un convenio de colaboración, de que las ideas que tengan aquí, las que tengamos en España, pues se complementen, que trabajemos juntas en algunos aspectos. Pero sobre todo lo que queremos es que este sea el inicio de unos convenios. Nos gustaría firmar convenios con todas las mujeres de las asociaciones de audiovisual latinoamericanas, bueno, iberoamericanas, como dicen los organismos oficiales, y hasta el DAC nos ha ofrecido por ahora, que podría ser en Buenos Aires el año que viene una reunión, a ver si conseguimos firmar y entonces, sobre todo, llegar a algún punto en común muy, muy light, pero que puedan firmar todos los ministros de Cultura de Latinoamérica, es lo que nos gustaría. ¿El DAC es la Asociación de Documentalistas? No, el DAC es la Asociación de Gestión de Directores. Ah, muy bien, muy bien. Pensando un poco en este convenio, hace muy poquito, acá en la Argentina, se firmó una ley de cupo femenino para festivales musicales, que estableciesen un piso de participación de mujeres en los festivales. ¿Sentís que es necesario algo similar dentro del cine? Nosotras tenemos cupo en las ayudas del Ministerio de Cultura, para las ayudas del cine, tenemos un cupo para las directoras, para las guionistas, para las productoras y para las jefas de equipos técnicos que no hayan llegado al 50%. Y la verdad es que es poco, porque son 8 puntos sobre 100, pero bueno, algo es algo. Sobre todo para todas y para profesiones como compositoras musicales, directoras de fotografía, jefas de sonido, que prácticamente eran inexistentes en nuestra cinematografía. ¿Por qué es necesaria una ley de cupo? Lo digo porque hay muchos detractores de los cupos. Absolutamente, porque si no, no llegaremos a la igualdad. ¿De qué manera? Hasta ahora siempre ha estado dominado por los hombres el audiovisual y la única manera de conseguir que nos contraten a las mujeres es que haya ayudas para que nos contraten. No hay otra manera. ¿Y hay una perspectiva de género en el cine? ¿Sentís que la hay o que falta? ¿En qué se verifica que la hay o que falte? Bueno, falta totalmente. Es decir, estudiando no todas las cinematografías, pero más o menos la de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y España, nunca, nunca pasamos del 25%. En algunos años son el 20% de mujeres directoras, otros el 23%. ¿Eso qué quiere decir? Que es que no se cuentan historias con el punto de vista de las mujeres. Y eso creo que es un detrimento horrible para la sociedad. Es decir, que no se puede contar la historia de esta sociedad solamente desde el punto de vista de los hombres. Es una injusticia increíble. Yo estoy absolutamente convencida, convencidísima, que si hace ya 30 años hubiera empezado, por ejemplo, esto de los cupos y realmente ahora estuviéramos en un 50-50, por ejemplo, hasta digo en 40-60, esta sociedad sería diferente, sería mucho más igualitaria, habría mucha menos violencia de género. Estoy absolutamente convencida que el audiovisual, el audiovisual es lo que crea referentes. ¿Qué es lo que más hacemos al día? Ayer decía un amigo, lo primero respiramos y lo demás vemos audiovisual. El audiovisual es fundamental y crea los estereotipos y los referentes con los que nos comportamos todas las personas, tanto, estoy hablando en el cine, en la televisión, en los videojuegos, en la publicidad, si las mujeres tuvieran, se las tratara como, con el punto de vista de que las, es decir, no puede ser que la mirada de las mujeres sea la mirada de los hombres, tiene que ser nuestra mirada. ¿Con ese espíritu nace Cima o cómo nace Cima? Sí, pues Cima sale de un grupo de directoras de cine que se dan cuenta de que hay muy pocas directoras, de que además hay algunas que sí que hacen su primera película, unas poquitas la segunda y la tercera prácticamente ninguna. Cuando me piden a mí entrar encima, yo trabajo en la televisión, he dejado el cine ya porque si no, no como, y digo, no, yo no quiero entrar, y dicen, no, no, pero va a ser también de todo el audiovisual, entonces soy de las fundadoras de la asociación. Primero muy poco a poco y yo creo que es fundamental, son dos objetivos, para mí ahora desde que soy presidenta y desde siempre yo creo que para las anteriores presidentas es primero conseguir que las mujeres tengan los mismos derechos laborales que los hombres, es decir, que tengan las mismas oportunidades de ejercer ese trabajo, que tengan los mismos sueldos y luego lo más importante, que el punto de vista de las mujeres esté reflejado en las películas. ¿Las ayudó la organización a haberse organizado, a encontrarse en un espacio? Bueno, hay una cosa que es fundamental. Nuestra presidenta de honor, que este año ha sido el primer premio nacional de cine que se da a una mujer directora después de 38 años, ella dice que lo fundamental de CIMA es que antes se sentían solas y ahora gracias a CIMA estamos unidas y somos solidarias unas con otras y eso es fundamental. Volviendo al convenio que se firmaría en estos días, ¿cómo desde el Estado, sí, fundamentalmente desde el Estado, se puede impulsar que efectivamente haya una perspectiva de género en las producciones audiovisuales? Es que la única manera es que sea desde el Estado, es decir, que no las compañías privadas, yo no sé cómo se les puede incentivar, pero el Estado, las ayudas públicas sirven para eso, sirven para tratar exactamente igual a sus ciudadanos, a los hombres y a las mujeres, es su obligación y es lo que tiene que hacer. Nosotros estamos en este momento poniendo fin a un periodo de gobierno que no hizo demasiado y más bien destruyó gran parte de las políticas públicas en relación al cine, al Instituto Nacional de Artes Audiovisuales. ¿Cuál es el rol que te parece que cumple el cine desde el punto de vista de las políticas públicas? Bueno, pues el cine, bueno, pues eso, que el punto de vista tiene que ser, se tiene que contar. Nosotras, por ejemplo, hablando de la violencia de género, que es un tema también, los feminicidios muy importante también aquí en Argentina, conseguimos que dentro de la ley de la violencia de género se hablara del audiovisual, porque si piensa que es algo ajeno, nadie piensa en el audiovisual, y el audiovisual es el que crea referentes, y entonces ahora es muy pequeño lo que sale dentro de la ley, pero, por ejemplo, en las películas tiene que poner que son películas que fomentan la igualdad, que tiene que haber cupos, que se tiene que cumplir. Nosotros en España tenemos la ley de igualdad, una ley que no se cumple, y es obligatorio, si es del Estado lo tiene que cumplir, y las empresas públicas que no cumplan esa ley de igualdad deberían ser multadas. ¿En qué consiste la ley de igualdad? La ley de igualdad es una ley que dice que en todos los estamentos públicos todo tiene que ser equitativo, es decir, se tiene que dar igual de fondo, se tiene que velar porque los derechos de las mujeres y de los hombres sean iguales, bueno, es enorme la ley de igualdad, pero es que no se cumple. ¿Cómo? De igual, de igual, sabes lo que pasa, que es increíble, ¿no? Hay algo que, bueno, pues todos los partidos lo firman, pero hay gente que piensa que puede ser que sí o que no. Yo siempre digo un ejemplo, digo, estoy aquí en Buenos Aires y salgo y digo, esta noche voy a querer ir a 350 kilómetros por hora por la calle Corrientes. Y entonces de pronto me para un señor del tránsito y me dice, oiga, usted no está cumpliendo la ley de tráfico. Y yo le digo, es que yo esta ley de tráfico como que no me convence mucho. Yo creo que mejor si vamos a hacer otra… Y por eso yo prefiero que no me multe porque como no estoy de acuerdo, pues yo creo que pasa eso con la ley de igualdad. Entonces lo que tiene que pasar es que si uno no cumple la ley de igualdad, pues que tenga su penalización. Por ejemplo, en España es muy importante las televisiones para el audiovisual, la televisión pública, por supuesto, y las televisiones privadas fundamentales, porque las películas de gran presupuesto, que en el fondo son las que ve la mayoría de la gente, están subvencionadas, bueno, están pagadas por las televisiones privadas. Telecinco, que es una televisión que es de Berlusconi, bueno, de por ahí de Berlusconi, desde que, no sé desde que hace cuántos años están las televisiones públicas, pon 30 años, solamente han producido a una mujer. Entonces cuando me dicen que son privadas yo les digo que es mentira, son concesiones del Estado. Igual que se le dio la concesión, se la le podría quitar la concesión. Se quedan muy perplejos, pero yo creo que tenemos que ir… Vamos a ver, esto no es ya de caritas y de sonreír y de ser amables y tal. Aquí el poder de las mujeres lo vamos a tener que coger con la fuerza, con la fuerza. Y tenemos que estar en todos los lugares diciendo que tenemos que ocupar nuestro espacio porque tenemos derecho a ocuparlo. Es que si no es como el apartheid, ¿no? Es decir, que algunos somos ciudadanos de segunda, donde no podemos entrar en las ayudas públicas ni nos tienen en un gueto diferente, pues no, se acabó. Cristina, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un placer. Vale, gracias. 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 Gracias.